Hoy os traigo una ilusión óptica que os va a hacer estallar el cerebro. Bien podía empezar esto con aquello del ¿sabías qué? Sí, es verdad, porque este libro que les presentamos hoy es para todos aquellos que siempre se están haciendo preguntas. Esto es Curiosísimo. 366 nuevas curiosidades del Ya está listo que todo lo sabe. ¿Y quién es este listo? Pues el divulgador Alfred López. Precisamente este es el quinto libro de la saga Ya está listo que todo lo sabe. En esta edición Alfred recoge curiosidades de todo tipo y temáticas diversas como etimología, como ciencia, historia, deporte, anécdotas. Les pongo algunos ejemplos. Nos saca de dudas sobre el origen de la tortilla de patatas. Nos cuenta que los primeros chistes registrados podrían remontarse al antiguo Egipto. O nos explica, por ejemplo, de dónde viene la palabra Dios o en inglés goodbye. Y muchísimas más, ¿eh?